Las manos pueden reflejar el estado de salud, enfatizar las expresiones verbales y canalizar las emociones. Se dice que los buenos oradores utilizan sus manos para enriquecer su discurso o para generar mayor confianza entre sus oyentes. Precisamente con la exposición fotográfica Las manos de Fidel, inaugurada en el memorial José Martí, distinguidos fotógrafos como Alberto Corda, Raúl Corrales, Osvaldo Salas, Roberto Chile y Álex Castro, captaron momentos de la vida del comandante en jefe que integran los 20 fotogramas que van desde el blanco y negro hasta el color. Las palabras de inauguración fueron escritas por la periodista Catiulca Blanco. A partir de la idea de NIT y de la curaduría de Roberto Chile es que surge la exposición. Poco después ellos me envían las fotografías que habían seleccionado y me piden que escriba sobre las obras que están en la exposición y bueno yo traté de no, si iba a escribir, de no describir, porque nada como una estampa, una imagen para describir. Yo cuando filmaba generalmente trabajaba mucho con sus manos y NIT y yo llegamos a la idea de hacer una fotografía de manos de Fidel, pero éramos muy pocos los fotógrafos que habíamos hecho con los soft de manos y hacían falta otras fotografías. Y entonces traté de hacer, escoger algunos fotógrafos de los primeros que retrataron la epopeya revolucionaria, donde están los clásicos, los que no pueden faltar nunca, es decir, Corda, Corrales, Roberto Salas, Osvaldo Salas y Liborio Noval. La muestra está acompañada por el último retrato al óleo que le dedicara el pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín a Fidel. Que yo pude estar presente durante todo el proceso, termina siendo un Fidel no de 70 años, termina siendo un Fidel de mucho más allá, un Fidel del futuro, fíjate, para que veas que no parece un Fidel de 70 años como estaba en aquel momento muy activo, es un Fidel con las manos largas, vestido de negro, parece a veces hasta un sacerdote. Esas manos nos impresionó a todos los que andábamos con Fidel por ver cómo Guayasamín se fijó en ese detalle. La exposición fotográfica en las manos de Fidel se suma a las propuestas para reflexionar sobre la historia de la vida del comandante en jefe. Carla Gutiérrez Mouris para Cohesión Internacional.